Mensaje Melquisedec Torres a través de su cuenta de x arroba Melquisedec 70 respondiendo a trino de Gustavo Petro donde este dice, estas sinceras declaraciones del gerente con pensar que solicita hoy la liquidación de la EPS de manera voluntaria simplemente no da la razón. A esto responde Melquisedec Torres, cuando dicen algo bueno del gobierno son sinceras declaraciones, cuando no, son fascistas, de extrema derecha, paramilitares y esclavistas. Y por supuesto como lo escribí temprano es cílico el presidente en estos trinos. Desde julio de 2023 las EPS incluyendo Compensar lanzaron SOS al gobierno. En lugar de resolver la crisis Petro siguió atacándolas, insistió en su errática reforma a la salud y les bajó aún más los recursos. El señor de Compensar no se atreve a cuestionar al gobierno pues también tiene en juego la caja de compensación y temen que la intervengan. Seguramente Petro lo hará, mucho más si detecta que le tienen miedo.